Muy, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer webinar organizado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y el Departamento de Ciencia y Técnica de nuestra Facultad. Este webinar está denominado Herramientas para Mejorar la Visibilidad de la Producción Científica. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con un invitado al investigador del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, el doctor Carlos Nieto Peñalver, quien será el orador de este primer webinar. Antes de dejarnos con la grata presencia del doctor Nieto Peñalver, le damos la bienvenida a nuestro decano, el doctor Miguel Ángel Cabrera. ¿Cómo está doctor Cabrera? Buenas tardes. Y a Carlos, al doctor Carlos Nieto Peñalver, para hablarnos sobre este interesante tema que son la visibilidad del conocimiento. Así que si me permiten unas palabras, me gustaría... El conocimiento científico es importante que sea conocido, eso lo valida. La validación del conocimiento científico se hace a través de un sistema de mutua convención entre científicos a nivel mundial que permiten evaluar de manera cruzada los trabajos que se hacen. De manera tal de que poner en valor las investigaciones que se hacen en nuestra universidad y en otras instituciones como el CONICET, por ejemplo, es fundamental a través de publicaciones. Publicaciones que deben ser referenciadas correctamente y deben ser colocadas en repositorios o en aquellos lugares que les permiten la visibilidad que se merecen. Esa es la manera en que la universidad puede esparcir el conocimiento y hacerle saber a la sociedad sobre su trabajo científico. Así que, bueno, muy contentos por recibirlo acá al doctor Carlos Nieto Peñalver para hablarles sobre este importante tema. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, señor decano. Le agradezco las palabras y quiero agradecerle, aprovechar la oportunidad para agradecerle a usted y a toda la facultad, sobre todo al Departamento de Ciencia y Técnica de su facultad, que ha puesto todo a la disposición para que podamos hacer este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y ahora voy a hacer una pequeña semblanza a Carlos Nieto Peñalver. Es bioquímico, graduado de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán en el año 2001. Es docente de la Cátedra de Microbiología General de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia y desde el año 2015 con el cargo de profesor adjunto. Es también investigador adjunto del Codicet y consejero por la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia ante el CIUNUS. Realizó su tesis doctoral en microbiología en la Université Paul Sabatier en Toulouse, Francia, en el año 2006 y fue becario postdoctoral de Codicet en Prohimi. Actualmente es investigador adjunto del Codicet en Prohimi. En este webinar, algunos de los temas que abordará el disertante son claves para que una publicación tenga más impacto en revistas científicas, los aportes para mejorar el perfil de un investigador en las bases de datos, cómo volver más visibles las producciones científicas de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otros temas. Antes de dejarlos con el doctor Nieto Peñalver, les comento que después de la disertación ustedes podrán realizar sus preguntas. Muy bien, los dejo entonces en compañía de nuestro invitado. Bueno, antes que nada, muchas gracias, muy bienvenidos a todos a este seminario que hemos organizado desde la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT, junto con la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología y el Departamento de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. A este webinar lo hemos denominado herramientas para mejorar la visibilidad de la producción científica y tenemos como objetivos para este webinar aprender a utilizar herramientas que nos permitan aumentar la visibilidad de la producción científica de sus docentes investigadores y que ayuden a mejorar el posicionamiento internacional de la Universidad Nacional de Tucumán. En el seminario o este webinar vamos a ver los rankings de las universidades y los indicadores que son tenidos en cuenta en la elaboración de estos rankings internacionales de universidades. Vamos a hablar sobre cómo es la producción científica tomada en cuenta por las bases de datos, que es ORCID, y vamos a hablar sobre otras herramientas que puedan ayudarnos a incrementar la visibilidad de la producción científica. Empecemos diciendo cuál es el origen de este webinar. Todo empezó con una nota publicada en un diario acá en Tucumán en el año pasado, una nota que se titulaba La UNT quedó penúltima entre las 11 mejores universidades argentinas. En esa nota se podía leer que la UNT había quedado en el puesto 10 dentro de las 11 casas de altos estudios argentinas que entraron en el ranking global de universidades que elabora el Center for World University Rankings. La nota en un principio podemos pensar que tiene una visión un poco negativa sobre la UNT y empecemos para entender esto poniendo los números en perspectiva para poder entender un poco de qué se trata. El Center for World University Rankings efectivamente en su ranking elaborado para el periodo 2019-2020 analiza a 2.000 universidades de todo el mundo, es decir, solo 2.000 universidades en todo el mundo entran dentro del ranking del Center for World University Rankings. En ese ranking de la UNT, en ese ranking, perdón, del Center for World University Rankings, la UNT estaba en el año, en la edición 2019-2020, estaba en el puesto 1746. En la última edición, 2020-2021, la UNT bajó un poco a la posición 1893. Sin embargo, hay que considerar que con respecto a la Argentina, solo 11 universidades habían sido consideradas en el ranking anterior y en el actual, solo entran 10 universidades argentinas y la UNT se sigue manteniendo en el puesto número 10 dentro de este ranking. Para compararlo, a nivel de nuestro país, la UBA estaba en el puesto 344 en la edición anterior y ha descendido al puesto 354. Se mantiene, por supuesto, en la posición número 1 dentro de este ranking. Para comparar a nivel regional, la Universidad Nacional de Salta no se encuentra rankeada, no alcanza los estándares necesarios para entrar en el ranking que elabora el Center for World University Rankings. Consideremos ahora que la Argentina tiene aproximadamente 117 universidades entre nacionales y privadas, lo cual quiere decir que si solamente 10 universidades están rankeadas, la UNT está en el 8,5% de universidades argentinas que alcanzan los estándares para ser rankeadas por este organismo y 107 universidades quedan afuera. Sin embargo, el Center for World University Rankings no es el único organismo que elabora rankings internacionales de universidades. CIMAGO provee otro ranking de universidades también que es muy interesante. En CIMAGO se pueden ver 3,897 universidades de todo el mundo. En este ranking, la UNT estaba en el puesto 566 en el año 2019 y está en el puesto 579 en el año 2020. Es decir, descendió un poquito. A nivel país, a nivel país hay 25 universidades que entran rankeadas dentro del ranking de CIMAGO. Estaba la UNT a nivel país en el puesto número 12 y se encuentra actualmente en el puesto número 15 dentro del ranking de CIMAGO. La UBA estaba en el puesto 320 y subió un poco hacia la posición 315 en la última edición del ranking de CIMAGO. Se sigue manteniendo en este ranking en la posición número 1. La UNSA, la Universidad Nacional de Salta, estaba en el puesto 572 y actualmente está en el puesto 593. Es decir, también descendió un poquito dentro del ranking de CIMAGO. Estaba en el puesto 14 en el nivel de la Argentina y actualmente está en el puesto 19. Es decir, que de 117 universidades de nuestro país, la UNT está dentro del grupo de las 25 universidades rankeables para CIMAGO. Es decir, está dentro del 21,4% de universidades de nuestro país que pueden ser rankeadas y quedan 92 universidades afuera. Veamos ahora cómo es que estos rankings internacionales de universidades se calculan. Cuando entramos a la página web de los organismos que determinan los rankings o que miden los rankings de las universidades, se puede acceder a la metodología detallada empleada por los diferentes organismos para el cálculo de los rankings. Vemos por ejemplo el caso del Center for World University Rankings, este organismo calcula los rankings de las universidades basados en siete indicadores fundamentales. Dos de los indicadores tienen que ver con la cantidad de docentes y la cantidad de egresados, egresados de grado y de posgrado de una universidad que reciben premios de impacto internacional. No solamente premios Nobel, sino también toda una larga lista de otros premios que son de trascendencia internacional. Otro indicador que toma en cuenta el Center for World University Rankings para analizar los rankings de las universidades es la cantidad de egresados de una universidad que ocupan cargos de directores ejecutivos en algunas de las 2.000 empresas top a nivel mundial ranqueadas en Forbes. Hay que considerar que Forbes solamente ranquea dentro de su lista de 2.000 empresas top mundial a solamente dos empresas argentinas que son YPF y Mercado Libre. Otros indicadores que utiliza el Center for World University Rankings tienen que ver con la producción científica. Por un lado, la cantidad de publicaciones que una institución realiza. Por otro lado, tiene en cuenta en qué revistas estas publicaciones son realizadas. Es decir, fundamentalmente toma en cuenta la cantidad de publicaciones que se realizan en las revistas consideradas top. Y lo último que toma en cuenta el Center for World University Rankings es la cantidad de citas que las publicaciones reciben. Esta información, el Center for World University Rankings, la obtiene de Web of Science, que edita una serie de índices con la información sobre las publicaciones. El Web of Science edita también el Journal Citation Reports, donde provee la información sobre la calidad de las revistas. Y Web of Science también provee la información sobre las citas y autocitas que los trabajos reciben. No todos los organismos que realizan ranking de universidades siguen los mismos indicadores para rankear a las universidades. Simago, por ejemplo, utiliza tres factores principales para determinar los rankings de las universidades. Uno de los componentes tiene que ver con lo que ellos llaman impacto en la sociedad. Otro componente tiene que ver con lo que es innovación y otro componente tiene que ver con lo que es investigación. En lo que el impacto en la sociedad se refiere, tiene que ver con el uso que la gente hace sobre las publicaciones que realiza una universidad. Y es algo de lo que voy a hablar más adelante. En lo que respecta a innovación, tiene que ver con, fundamentalmente, las patentes que una universidad, realiza, y las citas a los trabajos científicos que son realizadas en las patentes. Para esto, Simago utiliza como fuente de información la base de datos de patentes de PAPSAT. En lo que respecta a investigación, Simago toma la información que toma Simago, es el impacto que tienen las publicaciones científicas, la cantidad de publicaciones científicas que son, que aparecen en la base de datos de Scopus, la cantidad de publicaciones científicas que se realizan con colaboraciones internacionales, la cantidad de publicaciones científicas con colaboración internacional, donde el autor principal pertenece a la institución, la cantidad de publicaciones que se realizan en revistas open access, en revistas propias, en revistas que no son propias, la calidad de las revistas en las cuales se realizan las publicaciones, y para eso toma información del Simago Journal Rankings, las publicaciones que se realizan en revistas que son open access, y para eso toma la información de la base de datos de Unpaywall. Si tenemos en cuenta estos componentes que utiliza Simago para el cálculo de los rankings de las universidades, podemos ver que a nivel general, efectivamente, la universidad ha bajado y se encuentra bajando en el ranking. A partir del año 2015, no sabemos muy bien qué es lo que pasa en el año 2015, el ranking general de la universidad empieza a decaer. En realidad, si lo desglosamos al ranking de Simago, podemos ver que en lo que a investigación se refiere, la UNT se ha mantenido desde el año 2013 aproximadamente en la misma posición, ¿sí? Con respecto a investigación, la UNT no ha disminuido la calidad de su investigación. Lo que hace a la UNT bajar en el ranking de Simago es el componente de sociedad y el componente de innovación, que, como podemos ver en estos gráficos, es donde la UNT ha venido disminuyendo su posición en el ranking. Vamos a ver ahora cómo una mayor visibilidad de la producción científica de la UNT puede resultar en un mejor posicionamiento de la UNT en estos rankings internacionales. Cuando hablamos de producción científica, en esta presentación, tenemos que aclarar que nos estamos refiriendo a, fundamentalmente, artículos científicos y no a otras formas de producción científica. Estos artículos científicos pueden ser publicados o aparecer en revistas, lo que se llaman revistas o editoriales depredadoras. Y este es un gran problema que tenemos nosotros en la UNT por la cantidad de publicaciones que terminan en revistas editoriales depredadoras. Para los que no están familiarizados con el tema, las revistas y editoriales depredadoras son revistas que están muy cuestionadas en su reputación y es lo que lleva a que las bases de datos no consideren las publicaciones que se realizan acá. Lo cual quiere decir que las publicaciones que se realizan en revistas y editoriales depredadoras no tienen un impacto ni para el investigador ni para la universidad. Para los que siguen al tema, desde el Consejo de Investigaciones de la UNT queremos acercar la sugerencia de evitar siempre, por este motivo, evitar siempre todo lo que son las revistas y editoriales depredadoras. Para los que no las conocen, se las definen como se publicó en un artículo en el año 2019, el año pasado, son revistas o editoriales que priorizan el interés propio y se caracterizan por información falsa o engañosa, desviación de las mejores prácticas editoriales de publicación, falta de transparencia y el uso de prácticas de solicitud agresiva e indiscriminadas. A los que les interesa un poco más el tema, los invito a visitar esta página donde ustedes pueden encontrar más información sobre qué son las revistas y editoriales depredadoras y un listado de revistas y editoriales consideradas depredadoras y por lo tanto no consideradas por las bases de datos. Un gran consejo que podemos acercar es evitar siempre entonces este tipo de revistas y editoriales y buscar siempre, para hacer las publicaciones, revistas que sean reconocidas. Es preferible, no tenemos que olvidar que es preferible una revista que esté en el cuarto cuartil, es decir, una revista Q4, antes que una revista que sea considerada depredadora. Yo los invito a que visiten la página del CIMAGO Journal Rankings o la página de Cielo en Internet, donde pueden encontrar información sobre revistas relacionadas con agricultura, ciencias biológicas, artes, humanidades, economía, computación, salud, materiales, matemática, física, astronomía, psicología, ciencias sociales, enfermería, medicina, energía, química, entre otra larga lista de temas que son abarcadas por las revistas que aparecen en CIMAGO o en Cielo. La imagen que ustedes tienen acá abajo nos da la información sobre una revista en particular. Yo busqué un ejemplo en particular para mostrarles ahora cómo se ve el resultado de una búsqueda de una revista en CIMAGO, donde podemos ver, por ejemplo, para esta revista Perspective on Science, CIMAGO nos provee información sobre en qué área esta revista publica, nos provee información sobre en qué años ha estado publicando esta revista, y nos provee información sobre la calidad de la revista en cada una de las áreas en las cuales la revista publica a lo largo de los años. Por ejemplo, esta revista publica artículos sobre historia y filosofía de la ciencia y podemos ver cómo a lo largo de los años en este código de colores ha ido variando el nivel de la revista. Podemos ver, por ejemplo, que para esta categoría que es historia y filosofía de la ciencia, en el año 2012 y 2014, la revista se encontraba en el tercer cuartil, es decir, en Q3. Para la categoría multidisciplinaria, por ejemplo, esta revista estaba en el año 2011 y 2013, en el Q1, o sea, en el primer cuartil de revista, y en las dos categorías, desde hace unos años, la revista se encuentra en Q2. Entonces, entrando a estas bases de datos, ustedes pueden tener información sobre cuáles revistas están rankeadas, son tenidas en cuenta por las bases de datos. Y como yo les decía recién, siempre va a ser preferible una publicación en una revista que sea Q4 y no en una revista que sea considerada depredadora. Ahora bien, entonces es fundamental que las publicaciones sean en revistas y editoriales que sean consideradas reconocidas. Pero no alcanza con eso. Es importante que, si bien para que la publicación sea tenida en cuenta, aparezca en revistas o editoriales reconocidas, es fundamental que todas estas publicaciones sean correctamente consideradas por las bases de datos. Solamente así, nuestra producción se va a ver reflejado como una mayor producción y, por lo tanto, un mejor posicionamiento nuestro como investigadores. Esto se va a ver reflejado, a su vez, en una mayor producción científica para la universidad y un mejor posicionamiento en los rankings internacionales para la universidad. Acá surge un problema y es que, ¿por qué las publicaciones a veces no son tenidas en cuenta correctamente por las bases de datos? Es decir, podemos hacer publicaciones en revistas que sean no depredadoras y los mismos sean mal consideradas o mal tenidas en cuenta por las bases de datos. El problema que surge es porque eso no es un problema único de la Universidad Nacional de Tucumán, es un problema que es común a todas las instituciones de educación y de investigación en todo el mundo. El problema que hay es que muchas veces a lo largo de su carrera una persona puede haber firmado su producción científica de forma ligeramente diferente. Pensemos en este caso, por ejemplo, una persona que ha realizado cinco publicaciones firmando sus publicaciones de forma ligeramente diferente. Una publicación donde la firma como Juan C. Pérez Gómez. Otra publicación donde la firma como Juan C. Pérez Gómez, sin acento y con guión. Otra publicación donde la firma como Juan Carlos Pérez. Otra publicación donde la firma como Juan C. Pérez. Y otra publicación donde la firma como J. C. Pérez Gómez. Para las bases de datos, si bien son cinco publicaciones que vienen de la misma persona, para las bases de datos esto es considerado como cinco publicaciones que vienen de cinco personas diferentes. Y esto es todo un problema para las instituciones y para los autores también, fundamentalmente. De todas formas, si bien es un problema y es un problema que es común a todas las instituciones de educación e investigación, existen formas para que nosotros nos administremos como autores para poder solucionar este problema en las bases de datos. Veamos cómo lo podemos hacer. Scopus es una base de datos muy utilizada para la búsqueda de información científica. Es una base de datos muy utilizada, pero es una base de datos que es paga. Sin embargo, desde la Universidad Nacional de Tucumán o desde cualquier institución que pertenezca a CONICET, podemos acceder a la base de datos de Scopus sin costo. De todas formas, si bien es una base de datos que es paga desde la Universidad Nacional de Tucumán o desde CONICET, en estos tiempos de pandemia, Scopus nos provee una herramienta para gestionarnos como autores desde nuestra casa. Lo único que necesitamos para gestionarnos como autores es, en primer lugar, buscarnos dentro de la base de datos de Scopus. Después que nos buscamos dentro de la base de datos de Scopus, a ver, ¿cómo nos buscamos dentro de la base de datos de Scopus? Lo podemos hacer buscándonos por nuestro apellido o utilizando el ORSID, que es una herramienta de la cual voy a hablar más adelante. Luego de que nos buscamos en la base de datos de Scopus, tenemos que ver cómo figuramos nosotros efectivamente en la base de datos de Scopus. El ejemplo que les muestro acá. Ustedes ven acá. Esto es una captura de pantalla de la búsqueda de una persona que es docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Yo tapo el nombre y tapo su código de ORSID porque no tengo su autorización para mostrar sus datos. Lo que podemos ver cuando buscamos los datos de esta persona dentro de la base de datos de Scopus es que no solo que pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, sino que ha publicado 35 artículos. Según lo que toma la base de datos de Scopus, estos artículos han recibido 439 citas y este autor tiene un índice H de 12. Para los que no estén familiarizados con lo que es el índice H, les cuento que el índice H es un índice que se estableció en el año 2005 y que a partir de ahí se utiliza para analizar la performance de un investigador, de un autor de publicaciones. Decimos qué es el índice H. Lo que decimos es que si una persona tiene un índice H tal, quiere decir que hay por lo menos H publicaciones, H publicaciones que han recibido H citas en otros trabajos científicos. Veamos este otro caso que también tapó el nombre porque no tengo su autorización para mostrarlo. La búsqueda de esta persona en las bases de datos muestra que esta persona pertenece también a la Universidad Nacional de Tucumán y forma parte también de organismos de un instituto de CONICET acá en Tucumán. La base de datos de Scopus recoge tres perfiles diferentes. Un perfil con 31 publicaciones y un índice H de 9. Otro perfil con una publicación y un índice H de 1. Otro perfil con una publicación y otro índice H de 1. Si esta persona unificara sus tres perfiles dentro de la base de datos de Scopus, la base de datos recogería para esta persona mayor número de publicaciones y un mayor índice H. ¿Dónde está la importancia de que el índice H y la cantidad de publicaciones sean efectivamente consideradas y correctamente consideradas? Es importante porque muchas veces una persona cuando está escribiendo un trabajo o cuando está buscando información científica, se fija en este tipo de bases de datos sobre cuál es la cantidad de publicaciones que tiene, cuál es el índice H que tiene para tomar o tener una medida sobre cuál es la performance de ese investigador. ¿Cómo podría ser esta persona para solucionar este problema dentro de la base de datos de Scopus? Como yo les decía, Scopus nos provee una herramienta gratuita para gestionarnos como autores. Es esta herramienta que aparece acá, que es el asistente para autores de Scopus. Este asistente para autores de Scopus es el que nos va a permitir unir los perfiles dentro de la base de datos de Scopus. Hay que aclarar que utilizar esta herramienta requiere tener un usuario dentro de la base de datos de Scopus, pero tener un usuario dentro de la base de datos de Scopus es absolutamente gratuito. Una vez que tenemos nuestro usuario dentro de la base de datos de Scopus, lo único que tenemos que hacer es seleccionar cuáles son los perfiles que queremos unificar, ir al final de la página y hacer clic en Review Documents y seguir las indicaciones que nos provee el asistente para autores de Scopus para unificar los perfiles dentro de la base de datos de Scopus. Web of Science es otra base de datos muy utilizada. El inconveniente que tiene la base de datos de Web of Science es que es una base de datos paga y no tenemos acceso ni desde la UNT ni desde CONICET, lamentablemente. Sin embargo, Web of Science nos provee una herramienta que se llama Publons con la cual podemos, comillas, manipular de alguna forma nuestra información dentro de la base de datos de Web of Science. Básicamente, con Publons podemos tomar la información que hay en Web of Science, editarla dentro de Publons para que esto impacte en Web of Science. Publons básicamente es una herramienta que había sido desarrollada en su momento y que sigue funcionando así para, como indica acá, es un servicio web gratuito de registro, verificación y reconocimiento de actividades académicas relacionadas con la edición de publicaciones científicas. El concept fue desarrollado originalmente para que los investigadores tengan crédito por las tareas que realizan, como indica acá, edición de publicaciones científicas. Es decir, básicamente, para que la tarea que mi investigador realiza como revisor de trabajo científico sea valorada. Luego, Publons incorporó otra herramienta de Web of Science que en este momento ya está incorporada dentro de Publons que es la que nos permite gestionarnos como autores dentro de Web of Science. Para utilizar Publons lo único que necesitamos es registrarnos de forma gratuita dentro de Publons y dentro de Publons cuando ya tenemos creado nuestro perfil dentro de Publons lo único que necesitamos hacer es importar las publicaciones. Importar las publicaciones a nuestro perfil de Publons. Si bien la presentación no está dirigida a ese tema yo les sugiero fuertemente que entren a Publons y generen su perfil en Publons porque así como pueden ustedes gestionarse como autores dentro de la base de datos de Web of Science Publons les da la posibilidad de valorizar las actividades que ustedes realizan como revisores de trabajo científico. Bueno, retomemos. Yo les decía que en Publons podemos importar nuestras publicaciones a nuestro perfil de Publons. Para importar nuestras publicaciones tenemos acá una opción con la cual podemos importar desde Web of Science hasta Publons. Publons nos da otras posibilidades para importar las publicaciones. Por un lado podemos incorporarlas a nuestro perfil en Publons utilizando identificadores como el título o el DOI de las publicaciones así como otros formatos como los que aparecen indicados acá abajo. A su vez Publons nos da la posibilidad de sincronizar nuestro perfil en Publons con Orsid que es la herramienta de las cuales les voy a hablar más adelante. Básicamente y resumiendo hasta este momento de la presentación lo que les puedo decir es que cuando las publicaciones aparecen de forma dispersa dentro de las bases de datos eso tiene un bajo impacto y un mal posicionamiento para el investigador porque las bases de datos aparecen como publicaciones sueltas y no publicaciones asignadas a los investigadores lo cual es negativo para el investigador. A su vez para lo que a la institución se refiere en los rankings internacionales esto resulta en bajos indicadores para una institución y por lo tanto en un mal posicionamiento internacional para la universidad. Sin embargo resumiendo podemos decir entonces que cuando todas las publicaciones son administradas como nosotros nos administramos como autores dentro de las bases de datos con estas herramientas como Publons o el asistente para autores de Scopus podemos mejorar nuestra presencia dentro de las bases de datos como Web of Science o Scopus lo cual mejora el posicionamiento nuestro como investigadores y en lo que a la institución se refiere se ve reflejado como mejores indicadores para la universidad y un mejor posicionamiento internacional. Les mencioné varias veces en esta presentación esta herramienta que se llama Orcid. Orcid es una herramienta muy útil y que básicamente es un identificador digital que nos permite diferenciar a un autor de otro autor. Funciona como un DNI digital para los investigadores y el identificador de Orcid tiene esta forma es un código de 16 dígitos separados en grupos de A4 y es único para cada investigador. El identificador de Orcid está conectado a instituciones universitarias de investigación agencias de financiamiento está conectado a otros identificadores de investigadores está conectado a sociedades de investigación y educativas está conectado a repositorios institucionales está conectado a sistemas de sumisión de artículos y a editoriales. Una gran ventaja o una gran utilidad que tiene el identificador de Orcid es que es un identificador como indica acá un identificador persistente de autor es decir no importa si un investigador cambia de lugar de trabajo el identificador de Orcid lo acompaña a ese investigador o sea una vez que sigue es persistente no importa si el investigador cambia de lugar de trabajo el identificador sigue siendo el mismo para esa persona supongamos que una persona trabaja en la Universidad Sarmiento en Buenos Aires y cambia de lugar de trabajo para la Universidad Nacional de Tucumán ese identificador sigue siendo el mismo para esa persona a su vez permite eliminar ambigüedades entre autores es decir cuando dos investigadores tienen el mismo nombre como esto funciona el Orcid funciona como un DNI a través del Orcid se pueden identificar quién es cada autor permite entonces también unificar o facilita unificar la autoría de las publicaciones permite una correcta atribución de las publicaciones está conectado a revistas científicas y por lo tanto es en este momento muy requerido para la sumisión de trabajo científico en muchas revistas y si bien no en nuestro país en otros países sí está incorporado a los sistemas con los cuales se hace solicitud de financiamiento como les decía en nuestro país Orcid no está conectado a sistemas como el Cigeva de Conicet el Cigeva de la UNT o el sistema de CBA no está conectado pero sí está conectado con editoriales como Willey Springer Cielo o el Sevier y está conectado a base de datos como Scopus y Web of Science básicamente con Orcid lo que podemos hacer es facilitarnos nuestra tarea para unificar todas las publicaciones en un único identificador de Orcid y esto nos va a facilitar nuestra tarea con el asistente para autores de Scopus o en Publons y para facilitar que nuestras publicaciones sean unificadas dentro de las bases de Scopus o de Web of Science lo cual resulta en un mayor reconocimiento para el docente para la institución esto resulta en un mejor posicionamiento dentro de los rankings internacionales como el de CIMAGO o el del Center for World University Rankings tener un identificador de Orcid es muy sencillo en varias conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo que yo llevo como consejero de la Facultad de Bioquímica en el en el CIUN hemos visto un gran desconocimiento de los docentes investigadores de nuestra universidad respecto de esta herramienta obtener un Orcid es muy sencillo es es gratuito solo hace falta registrarse y una vez que estamos registrados en nuestro perfil de Orcid podemos incorporar mucha información nuestra podemos incorporar información personal información que tiene que ver con nuestra formación profesional información que tiene que ver con la afiliación institucional podemos incorporar información que tiene que ver con el financiamiento que tenemos o hemos tenido en su momento y las publicaciones que hemos realizado para incorporar publicaciones a nuestro perfil de Orcid Orcid tiene una herramienta muy práctica que es la que está indicada acá arriba para incorporar las publicaciones en nuestro perfil de Orcid podemos hacerlo fácilmente enlazando nuestras publicaciones en función de las bases de datos a las cuales Orcid está conectado Orcid está conectado a bases de datos como Base está conectado a MLA International Bibliography Crossred Scopus Data Site Redalic por ejemplo y es fácil tomar las publicaciones de estas bases de datos para enlazarlas al perfil a nuestro perfil de Orcid otra forma que tenemos entre otras muchas que tenemos en Orcid para incorporar nuestras publicaciones es a través del DOI de las publicaciones a través del ID de las publicaciones en PubMed cuando corresponda cuando sean publicaciones que estén en PubMed o podemos ingresarlas manualmente entre otras formas que tenemos para incorporarlo una vez creado nuestro perfil en Orcid Orcid nos asigna entonces un número de identificación que es nuestro ID en Orcid es importante remarcar que en Orcid nos da la posibilidad de setear la visibilidad que tiene nuestro perfil de Orcid o sea nosotros podemos usar Orcid como una herramienta para por ejemplo gestionarnos como autores en las bases de datos pero podemos setear nuestra privacidad dentro de Orcid para que nuestra información en Orcid no sea visible para otras personas o que sea visible para todos como ustedes pueden ver acá esto es una captura de pantalla de lo que se ve uno de los pasos que se ve cuando uno está generando el perfil de Orcid y se puede ver que la mayoría de los usuarios de Orcid seleccionan esta opción que está acá para que el perfil de Orcid sea visto por todo el mundo sí pero Orcid nos da la posibilidad de configurarlo de otras maneras nuestro perfil de Orcid con este perfil con este identificador de Orcid podemos fácilmente conectar usando el asistente para autores de Scopus nuestro perfil en Orcid con la base de datos de Scopus o en Publons sincronizando las publicaciones o nuestras publicaciones de Orcid con la base de datos de Publons y por lo tanto en este caso con la base de datos de Web of Science hay que tener en cuenta ahora otra cuestión que tiene que ver con las publicaciones científicas y es el hecho de que otras cosas son tenidas en cuenta por las que otras cosas son tenidas en cuenta con respecto a las publicaciones científicas el Center for World University Rankings fundamentalmente lo que tiene en cuenta es la cantidad de citas que una publicación recibe sin embargo Simago tiene en cuenta otros factores no solamente tiene en cuenta la cantidad de citas que las publicaciones recibe que es lo que aparece en esta imagen que está acá tomada de la página de Simago esta información que tiene que ver con las publicaciones que la obtiene de Scopus Simago incorpora en su ranking de las universidades un componente que es el impacto social que tienen las publicaciones y es el componente que ellos le llaman Societal Rank este Societal Rank tiene que ver fundamentalmente como yo mencionaba al comienzo de esta presentación con el uso el uso que hace la gente con las publicaciones científicas ¿cómo determina Simago cuál es el uso que hace la gente de estas publicaciones científicas? lo que hace Simago es incorporar a cada publicación científica una métrica que está indicada con este logo que aparece acá que se llama Plan X o la métrica de Plan X o Plan X Metrics Scopus lo que hace es incorporar esta métrica a cada una de las publicaciones científicas para determinar no solamente cuáles son las citas que las publicaciones reciben sino también cuáles son los usos que la gente hace sobre esas publicaciones cuáles son las capturas que esas publicaciones han recibido cuáles son las menciones que esas publicaciones han recibido cuántas veces esas publicaciones son mencionadas en redes sociales la imagen que ustedes ven acá abajo es una captura de pantalla donde se puede ver el resultado de la búsqueda de una publicación científica en la base de datos de Scopus Scopus muestra para esta publicación la métrica de Plan X para esta publicación ¿en qué consiste la métrica de Plan X? o sea ¿qué información provee la métrica de Plan X sobre una determinada publicación científica? la métrica de Plan X consta básicamente de cinco componentes por un lado las citas que la publicación recibe no solamente en base de datos como Crossref PubMed Scopus Cielo y la base de datos de patentes o sea las menciones que las publicaciones reciben en las bases de datos de patentes otro componente que incorpora Plan X en la métrica de Plan X son las veces que los abstracts de las publicaciones son leídos son leídas las veces que las publicaciones son descargadas las veces que el texto completo el full text de las publicaciones es leído otro componente que incorpora Plan X es las veces que las publicaciones son tomadas en cuenta por o sea que las veces que las publicaciones son tenidas en cuenta por programas que administran referencias bibliográficas como por ejemplo Mendeley otro componente de la métrica de Plan X son las veces que una publicación científica es mencionada en blogs científicos ellos tienen un listado de curado de blogs científicos que analizan para ver las veces que las publicaciones son mencionadas en los blogs científicos las veces que las publicaciones científicas son mencionadas en Wikipedia y en otras fuentes como Reddit o Goodreads el quinto componente que toma en cuenta la métrica de Plan X es el impacto que una publicación científica tiene en las redes sociales fundamentalmente en redes sociales como Facebook y Twitter yo les muestro acá dos ejemplos bastante que a mí me parecen bastante interesantes y bastante gráficos sobre lo que quiere decir y cómo lo que quiere decir el impacto de las publicaciones en las redes sociales y cómo en algunos lugares no muy alejados de donde estamos sentados en este momento cómo este tipo de cosas es tomado muy en serio la imagen que ustedes ven acá a la izquierda es una muestra una cuenta en Twitter que se llama Con tus impuestos Bot que se dedica a promocionar o así a promocionar investigación científica ustedes pueden enviar un tweet a esta cuenta en Twitter con tus impuestos Bot pueden enviar información sobre sus publicaciones científicas a esta cuenta y esta cuenta va a retuitear en Twitter información sobre el paper que ustedes han publicado la otra imagen que ustedes ven acá a la derecha es una muestra la descripción de un grupo de WhatsApp que se llama Twitter for Impact que es un grupo de WhatsApp creado acá en la Argentina que como se puede leer acá tiene como misión o el objetivo de este grupo de WhatsApp es la siguiente cuando ustedes hacen una publicación científica comentan o comparten esa información dentro de este grupo de WhatsApp ¿para qué? para que todos los integrantes del grupo de WhatsApp entren a Twitter y de comilla forma masiva tuiteen la información sobre la publicación que ustedes han realizado ¿para qué? para que esta información tenga un impacto en la métrica de Plan X que es tenida en cuenta por Simago otro componente fundamental en lo que es la visibilidad y por lo tanto el impacto que tiene en la sociedad una publicación científica es la promoción en los medios de comunicación medios de la UNT tiene un papel clave en todo esto porque ellos se dedican entre otras cosas a compartir la información científica que se produce en la Universidad Nacional de Tucumán como podemos ver en estos cuatro ejemplos que tenemos acá muy directamente relacionado con medios de la UNT está Daniela Orlandi que es la persona que ustedes pueden ver acá ella es una periodista que trabaja en medios de la UNT que está dedicada y apasionada por lo que es la comunicación en ciencia no solamente trabaja en medios de la UNT también trabaja en otros medios de comunicación y está siempre dispuesta a que todos nos acerquemos a hablar con ella y comentarle sobre nuestras publicaciones y nuestros trabajos de investigación para que sea publicitado y comentado en medios informativos y de comunicación para terminar les quiero comentar dos bases de datos perdón dos redes sociales específicas para investigación una es academia que es la que aparece mencionada acá abajo que es parcialmente gratuita y no es tan utilizada precisamente por lo que es parcialmente gratuita una red social muy utilizada y que es gratuita y que es muy potente es ResearchGate es una red social específica para investigación y que consiste en lo siguiente en ResearchGate podemos generar nuestro perfil como investigadores y podemos incorporar a nuestro perfil de ResearchGate todas las publicaciones que nosotros queramos podemos presentar en ResearchGate subir nuestros artículos científicos trabajos presentados en conferencias datos generales podemos presentar en nuestro perfil de ResearchGate este póster que hayamos presentado en congreso y toda otra toda una larga lista de producción científica que nosotros podemos poner ahí para que sea y que esté visible para para otros para otros investigadores esto acá como una búsqueda en Google entrega como uno de sus primeros resultados una búsqueda de un par de términos en particular yo muestro este par de términos porque son un par de términos con los que yo estoy relacionado en mi trabajo de investigación como uno de los primeros resultados que arroja Google tiene que ver con ResearchGate y haciendo clic en el enlace que nos entrega ResearchGate podemos acceder a esta publicación ¿por qué es importante esto? porque una publicación que se ve es una publicación que se cita y en esto es fundamental que lo tengamos en cuenta una publicación que no se ve es una publicación que no se cita y una publicación que sí se ve es una publicación que sí se cita y en ese sentido ResearchGate es una herramienta potentísima para nosotros como investigadores yo los invito a todos que generen su perfil en ResearchGate para que su perfil en ResearchGate poniendo como la Universidad Nacional de Tucumán como institución a la cual ustedes se encuentran asociados así ustedes pasan a formar parte de aumentar este número de 835 investigadores que ya tiene el perfil de la universidad en ResearchGate que reúne a más de 5900 publicaciones en esta en esta red social para concluir puedo resumir diciendo que es fundamental que nuestra producción científica no aparezca en revistas y editoriales depredadoras aparezca en revistas y editoriales reconocidas que trabajemos y nos gestionemos como autores para unificar nuestros perfiles en las bases de datos usemos herramientas colaborativas como el ResearchGate o Academia y que apostemos muy fuerte a las redes sociales en este momento apostemos muy fuerte a las redes sociales y a los medios de comunicación termino agradeciendo por un lado a todo el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tucumán que forman parte de la trastienda de este webinar y no quiero dejar de agradecer a todo el equipo de la Facet que nos ha estado colaborando en particular a Fanny Díaz a Matías Márquez a Lía Torres y Carlos Grande y agradecimiento especial a Eduardo Manzano también que es el consejero de Ciencias Exactas que hizo el nexo entre el CIUN y la Facultad de Ciencias Exactas para que podamos hacer este webinario muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta voy a tratar de responder Muchísimas gracias gracias por tu valiosa discusión justamente a continuación vamos a pasar a ver algunas de las preguntas que ya nuestros espectadores han ido posteando hay una que ya estaba desde hace unos minutos atrás que dice ¿cómo impacta ResearchGate en las bases de datos? Bueno ResearchGate no está en este momento conectada a no está conectada a Scopus ni está conectada a Web of Sites no están conectados pero yo voy a tratar de responder esa pregunta con un ejemplo cuando yo he estado preparando esta presentación hace un par de días me doy cuenta que en ResearchGate había un capítulo de un libro que publicamos hace poquito que yo no lo tenía incorporado en mi perfil de ResearchGate yo lo subí a ResearchGate y en cuestión de minutos tenía solicitudes de gente que me pedía la publicación para que yo la comparta de la misma forma que la métrica de Plan X toma en cuenta ¿por qué toma en cuenta la métrica de Plan X el impacto que tiene una publicación en redes sociales? lo tiene en cuenta porque considera que eso es una futura cita a una publicación de la misma manera una presentación o nuestra información en las bases de datos en las redes sociales como ResearchGate lo que hace es si bien no está conectada a Scopus ni a Web of Science lo que hace es visibilizar enormemente nuestras publicaciones para que luego sean tomadas en cuenta por otros autores citen nuestros trabajos y eso sí se ve reflejado en Scopus o Web of Science o Cielo o en otras bases de datos bien vamos a continuar hay dos preguntas relacionadas que las dos están relacionadas con el ORSID ¿alguien quiere saber actualmente qué impacto tiene usar el ORSID y la otra pregunta es si tienes ORSID ¿también deberías tener Publons? son dos preguntas empiezo por la segunda si tengo ORSID ¿tengo que tener Publons? bueno no es necesario no es que sea necesario el ORSID respecto de Publons nos puede facilitar gestionarnos como autores dentro de Publons pero no es necesario yo puedo gestionarme como autor dentro de Publons sin tener un ORSID si yo tengo un ORSID y no me gestiono como autor dentro de Publons eso no se va a ver reflejado en Web of Science ¿sí? yo para gestionarme dentro de Web of Science necesito utilizar Publons por lo menos acá dentro de la Argentina ya que no tenemos nosotros acceso a Web of Science necesito yo utilizar Publons para poder gestionarme como autor y la primera pregunta ¿podrías repetirla por favor? sí ¿qué impacto tiene usar ORSID actualmente? bueno ¿qué impacto tiene utilizar este ORSID? ORSID tiene no hay estudios hechos sobre cuál es el impacto que tiene en las publicaciones lo que yo les puedo decir es que muchas revistas actualmente cuando uno ve cuando uno ve un trabajo científico en una revista muchas veces muchas revistas incorporan para cada autor el ORSID lo cual me permite a mí cuando yo estoy viendo ese trabajo puedo ver todas las publicaciones de ese autor o toda la producción científica puedo ver todos los datos de esa persona para saber específicamente quién es esa persona si esa persona es una persona reconocida hay una probabilidad de que yo después cite a esa persona más allá de eso no es que existan registros o índices que midan el impacto de ORSID en el prestigio de un investigador bien vamos con otra pregunta entonces sí ¿cómo impacta esta base de datos en las evaluaciones del codiceo? ¿cómo impacta? impacta muchísimo más muchísimo más de lo que uno cree muchísimo más de lo que uno cree cuando uno se presenta cuando uno pide una beca en CONICET y uno pide por ejemplo uno se presenta postula para una beca doctoral CONICET lo que tiene en cuenta es la bueno una de las cosas que tiene en cuenta CONICET por ejemplo cuando uno pide una beca doctoral es si uno tiene alguna publicación CONICET entiende que el que pide una beca doctoral está recién terminando la facultad y muy probablemente no tenga una gran producción científica por lo menos el caso clásico digamos la persona que está recién terminando no tiene muchas publicaciones pero cuando uno va avanzando dentro de CONICET y empiezan a jugar cosas como busco pido ascenso en CONICET una de las cosas que tiene en cuenta CONICET digo una de las cosas para no decir una cuestión fundamental que tiene en cuenta CONICET para aceptar un pedido de ascenso es el índice H el índice H va a estar dado para una persona por la cantidad de citas que una persona reciba entonces si nosotros queremos en CONICET después en su momento conseguir un ascenso necesitamos un índice H importante yo conozco un caso particular de una persona que tenía un índice H X y tenía ese índice H por no tener unificado sus perfiles en la base de datos de SCOPUS porque CONICET toma de base el índice H que asigna SCOPUS cuando luego que luego de que esta persona se gestionó dentro de la base de datos de SCOPUS y unificó sus perfiles su índice H incrementó muchísimo así que sí impacta muchísimo en la para CONICET impacta muchísimo tiene mucha importancia bien vamos a ir ya con una de las últimas preguntas creo yo dice así es conveniente generar perfil en Google Académico porque dice desde esta lógica aparece parece que aumentaría la visibilidad Google Académico también es una es una una fuente de información muy importante este Google Académico también nos da la posibilidad de generar nuestro perfil dentro no se hace de forma automática tenemos que generar nuestro perfil dentro de Google Académico es muy importante yo no la mencioné en esta presentación por una cuestión de tiempo el índice H hay que tener en cuenta que el índice H del Google Académico no es considerado por no es considerado por CONICET lo que sí nos permite este Google Académico es incorporar muchísima otra información que por ejemplo que en Scopus no podemos no podemos incorporar este todas otras publicaciones que no son consideradas por Scopus si son consideradas por Google Académico y en ese sentido es muy potente Google Académico para visibilizar este otras publicaciones yo para dar un ejemplo particular yo soy docente de la Facultad de Bioquímica la Facultad de Bioquímica tiene una revista propia que no está indexada en Scopus ni está indexada en Web of Science pero las publicaciones que se realizan en esas revistas si son tenidas en cuenta por ejemplo o si las podemos considerar en Google Académics y por lo tanto facilita la visibilización de ese trabajo Bueno referido a eso hay una pregunta dice los trabajos en congresos seminarios y jornadas que no siempre se publican ¿pueden ser subidos en ResearchGate para obtener mayor visibilidad con esa producción? Por supuesto por supuesto en ResearchGate tenemos la posibilidad de subir muchos tipos de presentaciones sin ir más lejos el PowerPoint de esta presentación yo la pongo el día de mañana disponible en ResearchGate para el uso de quien quiera pero volviendo específicamente a la pregunta en ResearchGate podemos subir pósters presentados en congresos podemos subir para la gente que está más relacionada con el área de las ciencias biológicas hay una información que muchas veces un investigador produce que son secuencias de ácidos nucleicos que se suben a bases de datos particulares que tienen que ver con con ese tipo de información consecuencias de ácidos nucleicos bueno en ResearchGate podemos visibilizar ese tipo de cosas que no que no son visibilizadas muchas veces de de otra manera bien hay una pregunta que dice hay revistas que invitan por mail a publicar y que son pagas y muestran un IF determinado al buscarlas en Simago no aparecen ¿quién les otorgaría ese factor de impacto y es confiable el mismo? bueno en la enorme mayoría de las veces en la enorme mayoría de las veces esas publicas ese tipo de mails vienen de revistas que son las revistas predatory journals o revistas depredadoras en la enorme mayoría de las veces no siempre hay veces que revistas como que pertenecen a la editorial de Springer por ejemplo o Frontiers mandan mails invitando a publicar números especiales que la revista está por sacar o informando sobre nuevas revistas que la editorial está sacando pero cuando nosotros recibimos un mail de una revista que típicamente esos mails arrancan con un saludo muy particular que sabe decir greetings for the day sabe decir al comienzo el mail típico típico cuando después empezamos a buscar información sobre esas revistas vemos que no aparecen en las bases de datos de Cielo no aparecen en la base de datos de Simago y cuando entramos a la página de la revista se caracterizan porque los editores no son personas reconocidas ninguno de los editores es reconocido típicamente son revistas depredadoras donde es pago se paga para publicar ahí se paga mucho menos que las revistas que son open access pero que son reconocidas como por ejemplo Scientific Reports es una revista que es paga pero una revista muy reconocida es muy cara de publicar Frontiers otra revista que es paga y es una revista muy reconocida y muy prestigiosa las revistas de la Asociación Americana de Microbiología doy estos ejemplos porque están relacionados con el tema con el que yo trabajo son revistas pagas pero son revistas muy reconocidas o sea no el hecho de que sea pago quiere decir que la revista no sea buena pero cuando nosotros buscamos información sobre esa revista y la revista no aparece en las bases de datos como Simago de Cielo de Web of Science típicamente es una revista que no que no no tiene que es para tener cuidado hay dos preguntas muy vinculadas perdón quería disculpa quería agregar una frase una frase a la vuelta de esto antes que se me pase y es que hay muchas publicaciones que se no es exclusivo de la UNT esto ocurre en todas las universidades en todo el mundo en todo el mundo hay muchas publicaciones que se realizan en ese tipo de revistas nosotros como universidad perdemos mucho dinero porque gastamos mucho dinero o sea los investigadores gastan mucho dinero en esas publicaciones y lamentablemente son publicaciones que no impactan en el prestigio del investigador y no impactan en el prestigio de la universidad nada más ¿cuál era la otra pregunta? son dos preguntas muy relacionadas o muy parecidas dice así los repositorios digitales institucionales de acceso abierto ¿tienen alguna vinculación con estos sistemas de visibilidad? bueno los repositorios institucionales que yo conozco por lo menos en nuestro país no están conectados a no están conectados a Orsid ni están conectados a otras bases de datos como Scopus o WebUpside no están conectados con eso pero lo que sí puedo decir es que los repositorios institucionales son fundamentales para la visibilización de la producción científica yo voy a dar un ejemplo en particular a una persona que trabaja conmigo estaba preparando en estos días una presentación a Conicet necesitábamos un dato para el plan de trabajo que se estaba preparando yo le escribí el dato que necesitábamos tenía que ver con una tesis doctoral que no la tenía yo a mano en ese momento una tesis doctoral que realizó una persona conocida allegada y a quien yo quiero y aprecio mucho pero yo no tenía esa tesis a mano yo se la pedí esa persona me la mandó pero antes de que esa persona me la mande yo la pude bajar de forma gratuita del repositorio institucional de Conicet o sea los repositorios institucionales que están así como el de Conicet o el de la Universidad Nacional de Tucumán que están disponibles para todo el mundo juegan un papel fundamental en la visibilización de la producción científica bien la pregunta que queda muy vinculada a esta es ¿por qué no se cuentan en los índices en los repositorios de acceso abierto? no sí o sea sí y no sí y no este el ranking por ejemplo de el ranking de Simago sí tiene en cuenta información que tiene que ver con publicaciones de acceso abierto sí tiene en cuenta cuenta por ejemplo Simago de información que pasa por el repositorio institucional de Conicet o de la UNT sí tiene en cuenta publicaciones que son de acceso abierto sí hay muchísimas muchísimas publicaciones que son de acceso abierto que son tenidas en cuenta por Simago a partir de una base de datos que se llama Unpaywall que provee ese tipo de información ¿cómo hacer para que el repositorio institucional de Conicet o de la universidad este impacte en Simago bueno eso ya escápame no sé no se puede bien creo que ya vamos con la última pregunta para no extendernos demasiado más del tiempo que ya habíamos quedado la última pregunta dice ¿hay algún equipo de la UNT o en la misma Facultad de Ciencias Exactas que esté dedicado a intentar mejorar el posicionamiento en los rankings mencionados? es una muy buena pregunta es una hermosa pregunta y digo que es una hermosa pregunta no como herramienta que muchas veces usamos los docentes para decir ¡ay qué buena que es su pregunta! no, no en serio que es una hermosa pregunta porque es el origen es precisamente el origen de este seminario la UNT no tiene en ninguna de sus facultades gente dedicada específicamente a esto este seminario de alguna forma o hemos tratado que así sea y esperemos que así funcione es el puntapié para comenzar este camino desde el Consejo de Investigaciones de la Universidad estamos terminando junto con Silvia González la Secretaria de Ciencia y Técnica Patricia Napadenki que es la mano derecha para todo estamos terminando de preparar unos instructivos videos tipo instructivos para que la gente pueda seguir fácilmente y manejar este tipo de herramientas como generar el ORCID generar un gestionarse en tublón gestionarse en Scopus porque bueno es fundamental o sea que respondiendo digamos la UNT no tiene a nadie específicamente para eso nosotros desde el Consejo de Ciencia y Técnica estamos iniciando este camino bueno en esa dirección muy bien bueno hay muchísimas este muchos mensajes y felicitaciones doctor y queremos agradecer agradecer a todos yo entiendo que este todos desde que arrancó hace ya más de 100 días este confinamiento con diferentes fases de confinamiento todos hemos tenido la oportunidad de pasar por muchas este videollamadas como yo le digo a mi hija que tengo una videollamada así que no me puede molestar ya está ahora ya encerrada no me venía a molestar pero este todos hemos tenido muchas de estas cosas y yo le agradezco a todos los que a pesar de todo esto se han hecho su tiempo para estar acá y escuchar y espero que sirva nada muchas gracias bueno desde ya muchísimas gracias doctor carlos nieto peñal ver y le recordamos que este video seguramente va a quedar en este canal de youtube bien de esta forma concluye este primer webinar organizado por la secretaria de ciencia arte e innovación tecnológica skype la facultad de ciencias exactas y tecnología de la universidad nacional de tucumán y el departamento de ciencia y técnica de nuestra facultad los esperamos para próximos webinars que se llevarán a cabo después del receso invernal por vuestra presencia muchísimas gracias hasta luego